¿Tu nombre? Gardo, ¿puedo mandar? Bien, sí, aquí. Un beso y un abrazo a mi novia Carolina. ¡Ah, hombre, le tiene novio! ¿Me decías algo? ¿Para su mamá? ¡Para su mamá, se la había olvidado! ¡La mamá! ¿Cómo se llama el grupo? ¡B.L.P! 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 ¡Es tiempo! ¡Es el momento! ¡Hazte parte de este movimiento! ¡Yo soy el rapper! ¡Y con que danza! ¡Diverte tanto, tanto! ¡Que no cansa! ¡Ensi Ninja! ¡Número uno! ¡Muchos sabrá como este ninguno! ¡Este es el ritmo! ¡Que está pegando! ¡Es el sonido! ¡Que vos está buscando! ¡Muchas veces! ¡Te disgustaste! ¡Por no entender muy bien lo que escuchaste! ¡Bueno eso sí! ¡Esto es diferente! ¡Es caos! ¡Tapiado por tu gente! ¡El soul! ¡De los setenta! ¡Y el sonido! ¡De los noventa! ¡Hoy nace! ¡La canción! ¡De la nueva generación! ¡Fiesta! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Fiesta loca! ¡Hey! ¡Fiesta loca! Con ella voy, de rato vuelvo